Damos paso a las noticias nacionales, le informamos que el especialista en política macroempresaria e económicas, crecimiento y desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Nabor Cruz Marcelo, señaló que diciembre es el mes en que México recibe a más turistas internacionales, a lo largo del año llegan poco más de 35 millones de visitantes, pero en temporada decembrina la cifra es de aproximadamente 8 millones. Afirmó que el turismo se ha convertido en una de las principales palancas de crecimiento económico de México después de la automotriz y las remesas y este es el sector que más divisas genera y para darse una idea en 2017 su derrame económica fue de 20 mil millones de dólares. Cruz Marcelo destacó que la afluencia continuará hasta febrero, por lo que será un trimestre muy bueno para el sector, no obstante reconoció que el clima de violencia e inseguridad que se vive desde 2010 podría incrementar el número de alertas que emiten las embajadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!